Usted lo conoce, originario de Villela, Santa María del Río, él es Hugo Llamas, estará trepando a Tijeras del Rancho Centenario. Y no de muy lejos usted lo conoce, nos un placer presentar como siempre este grande en el ambiente del jaripeo, él es Federico Vázquez de La Tapona. Estará votando al ilegal de Salitrera. Y de los más colmilludos en todo el estado potosino. Bueno, basándose en su experiencia, hoy nos complace presentar ante ustedes al buen Roberto Martínez de Diego Ruiz, se enfrenta al mujeriego de Rancho La Cauca. Bueno y hoy en día conocido como el Invicto, vamos a presentar ante ustedes también a Panchillo Torres, Francisco Torres de Caterina. Estará midiéndose con el bucanazo de Rancho Centenario. Nos complace de igual forma presentar ante todos ustedes al actual campeón del jaripeo. Nos referimos a Gerardo Huerta del Puerto de Martínez, estará midiéndose con el capuchino de la Laguna de Santo Domingo. Bueno, pues desplazándose varias, varios kilómetros para estar presente en este jaripeo. Y es directamente este jinete o azteco, en un compromiso grande con el toro campeón del momento. Nos estamos refiriendo a la presencia y participación del buen Chava Cabrera del Porvenir, se enfrenta al español del Molino Colorado. Bueno, mis amigos, como en todo, el caribeo no puede faltar. El campeón de campeones, Julio Torres de Pastora, hoy estará a bordo del hernero de Rancho La Cauca. Para lo que viene enseguida, que es justamente la oración, vamos a invitar al Centro del Ruedo, de igual forma se reporten las guapas de canes. Para que le pasen, queremos que estén presentes al momento de la oración, así también usted, amigo Esteban Hernández, junto con su... Momento es el más serio de la tarde, el momento en el cual recomendamos a nuestro Padre Dios, cada uno de estos momentos de alto riesgo que se estarán viviendo, que se estarán viviendo a nivel del ruedo. Ternas de las adores que nos hagan el favor, pasenles e instalan atrás, atrás de los jinetes. Los guapas damas serán quienes estarán encabezando el desfile, el desfile y toda la vuelta, como es la tradición ya en la fiesta del caribeo, el caribeo potosino. Habrá la necesidad dentro de este ruedo, alguien de la comisión organizadora que le pase en representación de toda la estructura que ellos han creado para que hoy el evento esté llevándose a cabo. Porque hoy nuevamente, este gran chaparral, aquí en la noria de Ciudad Fernández, se está vistiendo de gala. Y nos da mucho gusto, pues, estar por vez primera, acompañándoles a todos y cada uno de ustedes, para que se acomode por ahí la parte importante, nuestros amigos, algún representante de esta comisión organizadora. Ahí vaya para allá, ahí vaya acercándose en este momento. Y con ello, mis amigos, vamos a proceder con el momento bueno, con el momento grande y el más serio de la tarde, que es justamente, pues, una oración. La oración que enviamos para todos ustedes. Señor, hacemos una pausa en este evento, para una vez más pedirte, seas nuestro invitado de honor. Los cinetes no te piden favores especiales, no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida, esa vida que tú has querido que lleve, para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina. Les digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada ya lo has pagado. Sabemos que se hace tu santa voluntad. Amén. Vamos a brindar fuerte ese aplauso. Porque de esta manera se inicia esta tarde de acción, esta tarde de aventura. Mucha suerte para todos los valientes. Cada quien, los que hoy estarán dando lo mejor de sí, los que hoy se estarán arriesgando, pues, para que nos podamos divertir. Hay que admirarlos y en su momento también habrá la necesidad de estarlos aplaudiendo. Parte de la encomienda que como público tenemos para todo este contingente, de gente que hoy se la viene a rifar. El invicto como a mí me llaman, me llaman, me llaman, mi nombre directo, mejor. Todo el momento le recordamos a los ganaderos, los toros no los han traído. Centenario de la Cauta, Rancherito de la Rosa de Castilla y Piquilde, Sienta Leguas. Chelegana, señores ganaderos. Sigo siendo el invicto, señores, el lomo del toro, me he quedado yo. Sigo siendo el invicto, señores, el lomo del toro, me he quedado yo. Sigo siendo el invicto, señores, el lomo del toro, me he quedado yo. Sigo siendo el invicto, señores, el lomo del toro, me he quedado yo. Gloria a Ciudad Fernández. Ahí vienen los siguientes avanzando. Enhorabuena para ustedes y como siempre, pues ya saben que les deseamos la mejor de las suertes. Toda vez que estamos esperando, señores ganaderos, a sus toros, el tiempo, el tiempo está avanzando. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 hay que aplicarle, hay que echarle ganas, hay que sobresalir, es parte de lo que cada jinete trae consigo sin lugar a dudas, vamos a ver, Braulio Rodríguez, a ver a qué le sabe el piquín del rancho Siete Leguas, los que traen los hermanos infantes de por allá de los Jodiagua, San Nicolás Solitino, la puerta se abre, ahí está saliendo de poder a poder, este que se está contorneando sabroso y bonito, más entero este ejemplar, ahí está bien, surgiendo efecto, ablocaste las manos, eso era para más Braulio, pero bueno, ahí tú como dijo aquel, fuerte el aplauso. ...los cuales pues seguramente este también es forma parte, así es que vamos a ver también dice acá de ese lado, atención en las cámaras, favor de complacer a Juan Carlos, a Rosas, a Juan Carlos Rosas Vadillo, él radica por allá en los Estados Unidos, de parte de sus papás, sus hermanos, a la gente de por acá de La Noria, como siempre le estamos saludando en esta tardecita que sigue fluyendo, una tarde de mucha acción, una tarde con todo el calor humano, el Pem Pérez, a Osvaldo Pérez, Ofelia Pérez y para Javier, de parte de Luis Alberto Pérez, a la gente que radica allá en Alabama, en los Estados Unidos, le estamos saludando también y con todo gusto lo hacemos, para ustedes Andrés Pérez, a Rosy, a Rubén, a Rosario, la puerta se abre, ahí tenemos mientras tanto el siguiente participante, el primero de Diego Ruiz, aplique de Javier Reséndiz, en este toro, el valiente, valiente, flojón se ve, flojón se ve en reparo, mala fortuna para este amigo participante y pues es dominado fácilmente por un cliente de la talla de Javier Reséndiz, toro valiente de agua del medio, perdiendo rápido, perdiendo su oportunidad de lucirse ante esta raza, de lucirse ante esta afición, ahí se están intentando los lazos, vamos a procurarlos, hasta el momento ninguno de ellos pudiendo concretar, viene uno mirando